Bueno, estamos cortando los accesos básicamente porque el gobierno acaba de despedir 160.000 compañeros del Potenciar Trabajo, que son compañeros que laburan en comedores, que hacen trabajo de limpieza en los barrios, que se ponen adelante a la cabeza de tareas que son fundamentales para la supervivencia de los vecinos en esta situación de ajuste. Aquí a la vuelta había una protesta laboral frente a tribunales federales, es allí cuando un foro de fiesta intenta pasar sobre las personas que estaban ahí, es decir, quería hacerse camino porque obviamente la calle estaba cortada, como no le dieron paso arremetió contra los protestantes. Tenemos que salir a visibilizarnos en la calle porque es la única forma que tenemos para hacer que nos escuchen, porque obviamente no queremos llegar hasta estos momentos donde tenemos que cortar el tránsito, donde tenemos que estar abajo del sol con las familias acá reclamando, Pero podemos hacerlo lo más rápido posible si la ministra nos convoca a una reunión urgente para discutir puntos presenciales para la validación de datos. No hay que llevar adelante este ajuste contra los que menos tienen, necesitamos una respuesta concreta, no para hablar del tránsito solamente, sino para hablar de las necesidades populares que son muchas y que este ajuste está llevando adelante el gobierno nacional contra los que menos tienen. De manera que lo que necesitamos son respuestas concretas a un problema concreto. Miles de personas se quedaron afuera de un programa social y corresponde que lo cobren. Por eso le pedimos urgente una reunión a la ministra para no seguir con estos cortes. Estamos ahora con Celeste, ella es trabajadora de maestranza, y quería justamente preguntarte qué es lo que están reclamando, qué movilizaciones van a haber. Sí, mirá, nosotros somos trabajadores autoconvocados en proceso de organización, vamos a hacer una movilización ahora el 10 de febrero a las 2 de la tarde en Callaos y Corrientes para ir al Ministerio de Callaos 114. Bueno, nosotros estamos reclamando varias cosas. En un primer momento fue el tema del bono, porque fuimos el único gremio que quedó por fuera del bono, que supuestamente era para personas o para trabajadores privados que cobraban menos de 185.000, teniendo en cuenta... Claro, el bono que era para de alguna manera recomponer el salario y que no quedara tan retrasado respecto de la inflación. Totalmente, sí. Nosotros quedamos afuera por una cláusula tramposa que había firmado el mismo sindicato de nosotros en el último acuerdo paritario de la recomposición salarial. Sí, pero vos decís que los representantes sindicales no están defendiendo... Totalmente, totalmente. Nosotros tenemos en claro que no están realizando el trabajo que deberían, porque no están defendiendo ni están representando al trabajador como corresponde. La idea hoy por hoy es claramente recuperar la herramienta de defensa del derecho del trabajador. Bien. ¿Tienen elecciones del sindicato próximamente o como...? Sí, igual es un proceso largo y complicado. Sí, sí, sí. No, pero pregunto porque no es lo mismo cuando en general estos mandatos son o de cuatro años o de dos años. Sí, es último mandato, tengo entendido, de Rojas. Bien. ¿Y las elecciones serían en el transcurso de este año? Sí. Bien. Bien. Contame un poquito justamente cuál es la tarea de los trabajadores de maestranza y de qué manera se organizaron. Bueno, nosotros, el trabajador de maestranza o como bien conocido es el chico de limpieza o la chica de limpieza, la tarea básica debería ser la limpieza. Pero hay artículos tramposos como el artículo 5 que dice que podemos desempeñar tareas de jardinería, descampado, mudanzas, sin tener en cuenta que la ART no la cubre y justamente a esto se le suman situaciones como una compañera despedida por discriminación teniendo un CUT, que es el certificado único de discapacidad y un certificado que dice tareas livianas y ella fue despedida por una... Por no hacer tareas pesadas, digamos. Por no completar las tareas, digamos. Cuando en realidad sí uno lo hace a medida que lo puede hacer, ¿no? Sí, sí, claro. Lamentablemente la compañera fue despedida el 30 de enero del mes pasado y la empresa todavía no le dio respuesta, que es la empresa impecable, así se puede decir. Sí, sí, sí. Que es la empresa impecable, no tuvo... No tuvo... A ver, hizo un acto discriminatorio hacia ella. Esto se denunció en el INADI y todavía tampoco hubo respuesta. Y así un sinfín de cosas, te puedo decir, que en Aeroparque... Ustedes, justamente, en esto de las multitareas, es como que aprovechan esa cláusula y en función de eso realizan... Sí, tareas de mucama, cafetería, cualquier tipo de tareas se puede sumar. Bien, que no deberían realizar. Que no se debería realizar, sí. Bien. Y contame un poco esto, vos me decís que se autoconvocaron. Sí. ¿Cómo fue esa organización? ¿Fue por redes sociales? En realidad fue por redes sociales, esto ocurre el 27 de diciembre del año pasado, fue muy espontáneo y fueron 300 personas a la puerta del ministerio a reclamar que se les pague el bono y distintas cosas también, porque también el operario de ordenanza Mastranza viene pasando varias falencias, por así decirlo, donde sufren maltrato, sufren persecución. Bueno, el 27 de diciembre nosotros pudimos generar un número de expediente al cual estuvimos sumando distintos anexos con varias denuncias. ¿Esto dónde? En el Ministerio de Trabajo. En el Ministerio de Trabajo, sí. Sí, fuimos recibidos el 16, que tuvimos la marcha, la última marcha, y el 23 en la dirección de negociaciones colectivas con la doctora Gladys Gemma, quien no solo no nos dio una respuesta concreta sobre nuestras preguntas y sobre nuestras demandas, sino que también en el medio de todo ese debate nos intentó tratar de ignorantes por trabajar de limpieza, dirigiéndose a nuestro abogado con tecnicismos que supuestamente nosotros no íbamos a comprender. Sí. Recordame entonces, ¿cuándo es la próxima movilización? El próximo 10 de febrero a las 2 de la tarde en Callaos y Corrientes. Bien, bárbaro. Y el reclamo tiene que ver con el bono y piden apertura de paritarias. La apertura de paritarias. Bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, muchas gracias a usted.